Gracias. 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 Digo, por si algunos, este, dijeron, ay, el profe no me quiere aceptar, fue por eso, porque estaba en clase de prepa, entonces, pues, obviamente son diferentes secciones, por lo tanto, pues, sí, no, pues, no puedes estar en esa área, ¿verdad? Ah, bueno. Entonces, fue por esa razón. Sí, porque nada más vi a Diego, a José, creo que también vi el nombre. Como no conocí el nombre, no lo dejé entrar, aparte de que, pues, bueno, me estabas entrando ya a las 8.50. ¿Y eso? No, espérate, no eres. Ya que chequé la lista, dije, no, probablemente ellos son de secundaria. Sí, número uno, nuestro horario inicia a las 9.10, ¿sí? Este, no te puedo autorizar que entres antes porque estoy con los estudiantes de preparatoria. Entonces, para que, bueno, de ahora en adelante, ya cuando estemos bien en las clases, ahorita así de forma virtual, pues, de alguna manera te esperes, ¿sí? O se te pasó el momento. Si no te autorizo, pues, no te sientas mal. Yo a las 9.10, así como ahorita, empiezo a aceptar a todos. Ya. ¿Sale, chicos, chicas? ¿Sí? Bueno, primero que todo me presento. Aquí tengo esta parte para ustedes. Sí, le voy a poner esta pantalla. Aquí estamos nosotros, ¿sí? Un inglés. Liceo, Universidad, Pedro de Gante. ¿Sí están viendo esa presentación? Sí. No, ponen. No, dice que está cargando. ¿Ah, se está cargando? Entonces, espérense. Tantito, ahí está. ¿Me encargó? Ya, maestro. ¿Ya? Gracias, entonces. Ya, profesor. Gracias. Bien. Liceo, Universidad, Pedro de Gante, pues, te da la bienvenida a este curso escolar 2020-2021. Inglés, nuestro nivel es B. ¿Sí? Yo no escucho inglés. ¿No se escucha, perdón? No, estoy en la C. ¿Perdón? Profesor, es que nos habrá equivocado en el grupo. ¿Por qué? ¿No es C? Bueno, es que a mí mi mamá me dijo que yo era el del C. ¿Tú quién eres? Yo también, maestro. Sí, sí, profe. Yo soy Ingrid. Perdón, sí, somos nivel C. Sí, perdón. Ah, yo me equivoqué. Es nivel C. Perdón, sí, 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 sí. Pues, ¿por qué? Sí, yo le puse nivel B. No, pero somos nivel C. Sí, somos nivel C. Perdón, chicos. Perdón, chicas. Ah, ok. Sí, sí, sí. Así como vieron la foto que ahorita que prendí mi video, pues, este soy yo, soy su servidor. Sí, ya llevo. Profesor. Dígame. ¿Te acuerdas que le dije que quería que me tocara con usted en clase de inglés? Ay, ¿quién eres, señorita? ¿Cómo te llamas? Reina. Reina. ¿No te acuerdas de mí? Perdón, es que ahorita, por voces y aparte de que, este, no las... También yo, profe. No tengo prendidas sus cámaras. Ahorita manténgalas así y ahorita, este, ya prendemos cámaras. Ah, pues, bienvenidas. Pues, ya estamos aquí, mira. Qué bueno. Y ahorita ya reconozco las caritas. A veces los nombres se me olvidan, pero las caras, esas sí no, no se me olvidan. ¿Sale? Entonces, ahorita, este, ya vemos esa parte. Bien. Si está ahí papá y mamá, también para que vea esta parte. Sí. Su teacher, Manuel Castro Cabello. Sí, mi nombre con apellidos. Actualmente estoy en cursos de Teachers for Teachers. Es decir, ¿qué es este curso que estoy, que estoy llevando a cabo y que estoy tomando? Sí. Estoy en otra universidad y ahora, en este curso que estoy tomando, es decir, que yo voy a entrenar a maestros para que sean maestros. Sí. Ese es el curso actual del cual yo estoy siendo partícipe. Dentro de las cosas que me avalan a mí como profesor de inglés está la certificación de TOEFL. Esa, este, ya la tengo. Esta es la segunda certificación. Cada dos años yo me estoy actualizando porque esa certificación es, tiene un término, tiene una caducidad. Y cada dos años yo tengo que actualizarme. Entonces, por lo menos, por lo menos, cada dos años yo hago una certificación de TOEFL. Y tengo que ir aumentando el puntaje. Número dos, TKT. Eso a nosotros, a todos los maestros que tengan esta certificación de TKT, los avala como docentes en inglés. Módulos uno, dos y tres. Estos módulos no es un examen de inglés. Entonces, estos módulos para mí y para todos los que lo tomamos, nos hacen un diagnóstico académico. Es decir, si nosotros estamos preparados para dar clases en frente de un salón de clases. Entonces, quien pasa los módulos, sí, está certificado por esta, por esta certificación de Cambridge que se llama TKT. Sí, y pues esa ya, este, ya la tengo desde hace, no mucho, pero sí, ya, ya la cursé. Y sí, la pasé afortunadamente bien. Otro de los cursos que yo tomé hace tiempo, sí, es un Hammond Hall Proficiency Course. Este a mí me avala como, sí, una persona con un habla de un segundo idioma. Ya tener un curso de Proficiency, Proficiency, sí, este, ya me da a mí esa certeza, así como ustedes, de que van a tener un curso en donde todo el vocabulario, toda la gramática, todo lo que conlleva una clase de inglés, sí, va a ser dominada por el profesor. Y el profesor, obviamente, te va a transmitir todo ese conocimiento para que tú, en este año escolar, pues, cuentes con ese dominio del idioma. Cursos que he tomado, pues, de ILBEN International Course Learn to Learn, sí, ese es una, pues, es un instituto que también de alto reconocimiento a nivel internacional. ILBEN, y también es otro instituto que te certifica, las certificaciones que propone y que tiene ILBEN, son un poquito distintos a Cambridge. Nosotros nos enfocamos más, más a Cambridge, sí, y, pues, bueno, ILBEN también es otra que, otro curso que yo tomé para conocer cuáles son las formas de enseñar y qué es lo distinto entre Cambridge y ILBEN. Así también he tomado, pues, algunos cursos en el TEC de Monterrey, tuve una participación, sí, en el octavo Congreso de Educación, ahí está, Participation in the Eighth Congress of Education. Entonces, esto es lo que me valió, obviamente es más, pero, pues, solamente ponemos lo más reciente para que ustedes conozcan parte de lo que somos cada uno de nosotros. Bien, el currículum VITAE, pues, todos conocemos que cuando nos graduamos de una universidad, pues, vamos formando un currículum. Soy egresado de la UAM, en la carrera Ciencia Política y Administración Pública. Ay, nada más lo puse CP y AP, porque esas son las siglas de la carrera. C, Ciencias P, Políticas y A, Administración P, Pública. Entonces, es una de las carreras que tengo, sí, y, pues, la terminé ya hace un par de años en esa. Les vuelvo a repetir aquí los cursos que he tomado, sí, así como también un seminario que dice Seminar of University of Cambridge, Teaching Knowledge. Cada año, todos sus profesores de liceo, todos, todos en general, somos seis profesores, sí, nos estamos capacitando en diversos tiempos. Ahorita, por ejemplo, ya llevamos en lo que viene siendo el mes de julio y agosto, nos invitaron a unos webinars y todos los maestros tomamos tres webinars, sí, en julio, en agosto, que ahorita en la próxima semana tenemos otros webinars, sí, y nos estamos actualizando en cada momento. ¿Quién nos da esas actualizaciones? Pues aquí, como lo dice Cambridge, que es un instituto, pues, altamente reconocido a nivel internacional, es decir, a donde tú vayas con la certificación que tú obtengas, pues, es y tiene un reconocimiento. ¿Sí? Si te vas a Australia, pues, tienes ese, te vas con esa certificación, la conocen y la reconocen. Te vas a Canadá, lo mismo. Te vas a Italia, lo mismo. ¿Sí? Entonces, tiene un reconocimiento internacional. Y obvio, la Universidad de Cambridge, pues, ¿quién no la conoce, verdad? Si ustedes se meten a la página, sí, poniéndole nada más, University of Cambridge, pues, ahí te van a dejar conocer qué es lo que hacen y quiénes son. He estado participando en el TEC de Monterrey, en los cursos de ILGEN, y así como también en el Gobierno del Estado de México, que, pues, bueno, el Gobierno también propone y dispone de ciertos cursos para maestros en general. Y aquí tuve una participación, in a meeting for reviewing and analyzing the academic methods in 2006 academic program. Ahí tomamos un curso de, este, de análisis y de metodología académica. ¿Sí? Eso fue programado por la SEP. Fue en inglés, fue, este, muy atractivo para todos nosotros, porque regularmente los, los, los y las conferencias que nos da el Gobierno del Estado de México son en español. Pues, resulta que en esta ocasión nos las dieron completamente en inglés con, este, conferencistas de, de otros países. Y, pues, bueno, tuvimos algo muy, una experiencia muy buena todos ahí. ¿Sí? Y, pues, bueno, también el Gobierno del Estado de México nos ha propuesto para hacer análisis en creation of English programs in 2006. Sí, sí, también hemos sido partícipes, obviamente con otros maestros y maestras, en lo que viene siendo la programación y programas académicos del Gobierno del Estado de México. ¿Sí? En lo que viene siendo la materia de educación. Esta, esta presentación que está, que está aquí, ¿sí? Sí, este, ustedes la pueden encontrar ya en plataforma. Creo que ya está habilitada su plataforma, nada más creo que tengo ahí una pequeña, eh, desventaja, porque creo que no los tengo todavía registrados como mis alumnos. Pero, bueno, tan pronto como estén y tú abras la primera, la primera, este, presentación que vas a tener va a ser esta, va a ser la primera. Entonces, ahí sí, alguien en algún momento futuro, papá o mamá lo quiere sacar, sí, ahí la va a tener y, pues, la que sí, como, no sé, como, eh, recomendación o para que papá y mamá sepan quién es su profesor, eh, en este año 2020-2021. ¿Sí? Bien, me voy a la segunda. Permítanme tantito. Ah, ok. Voy a checar mi lista con ustedes. Sí, necesito saber, este, si tengo a todos o si tengo a alumnos demás. Y vean si es el nivel C, perdón, ahí me equivoqué yo. Bien, este, nada más dígame presente, Bañuelos Enciso Diego Isaac. ¿Sí está Diego Isaac? ¿Sí? Enciso con S, por favor. Enciso, en la Z, va con S. Sale. Bien, este, chero. Y también, y también avísenme de eso, sí, si hay algún error para irlo cambiando ahorita. Dos, López, Romero, Tamara, Renata. Presente. Presente. ¿Hiciste bien el nombre y apellido? Sí. Gracias. López Olivares, Bárbara, Odette. Bárbara. Brittany Odette Moret Castillo. Otra vez, porque te, te cortaste. Brittany Odette Moret Castillo. Ah, pero esa, entonces, López Olivares, Bárbara, Odette, ¿no está? No, bueno, la dejo y ya después si no está, ya la, este, ahorita te veo a ti, señorita, porque probablemente estés más abajo y si no ahorita te incluyo aquí en mi lista. Bien, cuatro, Valenzuela Flores, Daniel, Alexa. ¿Está o no está? No está. Espinosa Triay Jimena. Presente. Presente. ¿Sí está bien tu nombre y apellido, señorita? Sí. ¿Sí? Ok, Espinosa sí va con S, ¿verdad? Las dos. Sí. Triay también y griega al final. Sí. Sale, gracias. Este, García Vázquez José Roberto. Aquí estoy. ¿Están bien tus nombres y apellidos? Sí. Sí. Hernández Sánchez Kevin Gerardo. Presente. Presente, thank you. Varela Velázquez Leticia Ameyali. No está. Chavero Serrano Fernando Daniel. No está. Rojas Ruiz Rosa Valeria. Present teacher. Present. Sí está bien todo, ¿verdad? Sí. Dale. Chávez Meneses Eder Vladimir. Sí, está bien todo, ¿verdad? Este, yo no estoy. Ahorita, 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 este, ahorita no. A los que no estén aquí en mi lista, es que creo que las actualizaron apenas ayer. Ignoro la razón, pero ahorita, ahorita lo sigo yo. Ok. Coronado Cruz Luis Fabián. Presente. Sí, está bien, sale. García Chavarría Rodrigo. No está. López Abascal José Antonio. Present teacher. Excelente. ¿Eres Toño el que estaba conmigo en primaria? Sí. Sí, ah, bienvenido. Hurtado Reina Maximiliano. Present. Excelente, thank you. Montes López Sebastián Víctor. Presente. Ok. Ortega Beisa Daniel Carín. No está. Roldán Vargas Christopher Abram. Presente. Christopher Abram, Roldán. Sí, profe. ¿Qué no estabas ya en el nivel de? Sí, pero ya no me hicieron el examen en la misa de él. Ya nunca regresó por mí. Ay, Christopher. Bueno, bienvenido. Yescas Castañeda Reina Lilia. Here, teacher. Here, ok. Reina, thank you. Ah, ya me acordé de ti, ya, ya me acordé. Digo que de repente. Ok. Venegas Gómez Ángel. No está. Espinosa Maya Ingrid Arlet. Presente. Presente. Está bien tu nombre, ¿verdad? Sí. Ok. Flores Espinosa, Adriana Camila. No está. Ok. Bien. Ahora sí, los alumnos o alumnas que no nombré y que no están aquí en mi lista, ahora sí, váyanme diciendo quiénes son, uno por uno. ¿Quién no está en mi lista? Creo que dijo Brittany. Sí. Brittany, ¿de qué grado eres? ¿De primero, segundo o tercero? Primero. Primero. De primero. ¿Cuál es? ¿Cómo inician tus apellidos? Moret Castillo. Moret Castillo. Ok. Entonces estarías aquí. Permíteme. Insertar. Ahora sí. Moret Castillo. Castillo. Ajá. Moret con doble T. Moret con doble T. Moret Castillo. Ajá. Brittany Ode. ¿Así está bien Brittany? Sí. Ode también con doble T. Sí. Sale. Entonces ya está bien tu nombre, ¿verdad? Sí. Nada más se le fue una O. ¿Cómo, cómo? Digo que se le fue una O. Moret Castillo Brittany. Ah, ok. Ode. Así está. ¿Sale? Sí. Sí. Sale. Y eres de primero. Dijiste, ¿verdad? Sí. Sale. ¿Quién más no estaba? ¿Quién más no estaba? ¿Quién más? ¿Quién más de los que nombré? No, 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 este, no estaba en mi lista. ¿Todos ya están? ¿Sí? Bueno. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Sale. Tentativamente este sería el grupo. ¿Sí? Este, esta lista que vamos a estar manejando ahorita dentro de las clases virtuales. ¿Sí? Aquí yo te voy a poner tus asistencias. Ahorita te voy a enseñar cómo. Permítanos, deja. Ok, aquí está. Aquí en esta parte de asistencias. ¿Sí? Ahí te voy a poner tu asistencia. Todavía, este, no tengo fechas, ¿verdad? Porque ahorita es la introducción, la presentación. Y vamos a ver parte del reglamento que vamos a llevar a cabo durante los días que estemos todavía de forma virtual. Sí, entonces tenemos cuatro días a la semana clases. El horario también ahorita te lo voy a dejar saber. Sí. Te voy a poner asistencia del día 1, 2, 3 y 4. Y voy a poner el total de asistencia. Si en caso de que hayas faltado, pues obviamente aquí vas a tener, si estuviste los cuatro días en clases, cuatro. Si estuviste menos, pues también va a bajar ese número. Actividades, ¿sí? En esta parte de actividades, sí, aquí también. En los cuatro días de clase, tú vas a estar cumpliendo con tus actividades, ¿sí? Es decir, aquí en actividades lo que yo voy a tomar en cuenta es tu participación en clase, número 1. Número 2, ¿sí? Que vayas resolviendo conmigo, ¿sí? Y con todos los ejercicios que vamos a tener en tu libro. Eso ya lo veremos más adelante. Sí, y así también tus tareas, ¿sí? Hola, teacher, tenemos que encender la cámara. Ah, ok, ahorita te digo, vale, rojas. Sí, entonces las tareas que son cuatro también. Bueno, probablemente van a ser menos ahorita porque pues estamos de forma virtual. Aquí lo que tenemos como premisa dentro del área de inglés es que el trabajo sea lo más, este, ¿cómo podemos poner esto? Lo mejor para ti, ¿sí? Y no estarte poniéndote así unas tareas tan pesadas en la cual pues a veces el tiempo no te alcanza ni para terminarlas. Entonces, las tareas van a ser de forma ligera para que te dé tiempo con tus otras materias de español y matemáticas poder también finalizar y terminar esa parte de las tareas. Entonces, aquí te voy a registrar. Si cumpliste con todo eso, pues te voy a registrar cuatro actividades. En total de actividades van a ser cuatro. Y esto lo vamos a estar manejando así cada semana, ¿sí? Cada semana yo entrego esta lista, ¿sí? De todo el mes, ¿sí? Y pues bueno, esa es la evidencia en la cual yo voy a tener para poderte asignar después una calificación. Que ahorita vamos a ver esa parte también. ¿Sale? ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahorita, chicos, de esto? ¿Ninguna? No. ¿No? Bueno. Sale. Voy a dejar esto aquí. Ahora sí, chicos. Todos los que estamos aquí vamos a encender su cámara. Enciendan, enciendan sus cámaras todos. Bien. Se encuentra con ustedes, porque me imagino que sí están, ¿verdad? Se encuentra con ustedes, este, papá y mamá o alguno, ya sea papá o ya sea mamá. ¿Qué? No. Sí. 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 Mejor, mucho mejor, si están ahí con ustedes. Sí, mucho gusto, papá y mamá, este, en conocerlos. Soy su titular de la materia. Sí, inglés, estamos cursando el nivel. Sí. Sí, así mantenga sus cámaras. Ok. Bien. Papá y mamá. Sí. Este, bueno, las que están y los que están aquí. Sí, sí, están por ahí, chicos, ahí en su casa, este, nada más díganle que rapidísimo, les voy a quitar solamente unos máximo 10 minutos, a lo mejor es hasta menos. Sí, papá y mamá, miren, yo siempre hago esto con este, con todos los alumnos. Sí, ya llevo años, este, trabajando este sistema. ¿Qué es lo que les voy a pedir? Que ustedes me brinden un número telefónico de ustedes para fines académicos, nada más. Es decir, si tu hijo o tu hija no ha cumplido con algún, alguna actividad dentro de, este, dentro de la clase, yo solamente te aviso. El aviso es para que tu mamá, tu papá, lo pongas a hacer ese trabajo. Sí, no es para estarlos acusando a sus hijos, a sus hijas, no. En cambio, lo que tenemos nosotros como institución es estar apoyando a los alumnos del liceo de todas las formas posibles. Por eso es de que decimos que tenemos una educación integral. Y la educación integral a mí me compromete a que yo esté al pendiente de tu hijo o de tu hija en todas sus actividades del área de inglés. Entonces, te vuelvo a repetir, solamente te pediría tu número telefónico. Voy a crear un grupo que es el nivel C, que ya lo tengo preparado, ya nada más para insertar los nombres y los números. Y que sea puro fin académico. Sí, la verdad no los molesto para nada. Solamente es para eso. Cuando son de cosas particulares, te hablo. Por ejemplo, mamá de Diego, ¿sí? Te digo, te mando el mensaje a usted, mamá, de forma particular. Diego no ha cumplido con tal actividad. No lo estoy exhibiendo en el grupo. El grupo, ¿sí? Es para información en general, ¿sí? ¿Qué es información en general? Papá y mamá la próxima semana tienen una presentación de tal tema. O papá y mamá la próxima semana tienes junta en el área de inglés a tales áreas. A tales horas, perdón. Entonces, esa es la única forma en la cual yo los molesto académicamente. No hay ninguna otra forma. Entonces, sí te pido rapidísimo, ¿sí? Que me vayas pasando tu número para que yo vaya creando este grupo con ustedes. ¿Sí estamos de acuerdo, mamá y papá? Sí, está bien. Bueno, inicio rapidísimo con la mamá de Brittany. Sí, claro, profesor. Buenos días. Buenos días. Mucho gusto en conocerla, señora. ¿Qué número tiene usted? 55, 70, 81, 58, 83. 83 al final, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, pues muchas gracias, mamita. Si tienes alguna pregunta, adelante. Sí. Ok. Nosotros somos nuevas en la escuela. Es nuestro primer año ahí en liceo. Claro. Entonces, vamos a ver cómo va esta chaparra y cualquier duda, pues, se la mandaría por mensaje, profesor. Perdón, algo pasó. Perdón, algo pasó. Sí. Sí. Este, ya más adelante, ahorita, rapidísimo les informo a todos y a todas. Este, tenemos dos sesiones. Como es Zoom, nos da 40 minutos de clase. Sí. Ahorita se termina, es más, corta por, este, por, la plataforma corta, la comunicación. Nos quedan nueve minutos todavía. Sí. Eh, mamá, terminamos aproximadamente a las nueve cincuenta. Le voy a dar a tu hijo, a tu hija, le voy a dar diez minutos. Sí. Esos diez minutos es que vaya al baño o a lo mejor le vas a dar el licuado. El sándwich, no lo sé. Sí. Se lo das y nos volvemos a conectar aproximadamente a las diez. Sí. Eso es ahorita. Ahorita no se vayan a desconectar. ¿Ok, chicos, chicas? Entonces, esos diez minutos, pues, sí, este, que los ocupen, están en casa. No les permitimos que estén comiendo ahorita aquí. Por eso es de que dividimos la clase en dos secciones. Sí. Y nos da, son cuarenta minutos, diez minutos de break para todos ellos y ellas. Sí. E iniciamos los otros cuarenta minutos y finalizamos ya clase. Entonces, si en ese momento lo quieres ocupar, por favor, para que no estén comiendo en clase. Te voy a permitir solamente si tienes, así como yo, agua o a lo mejor el vaso con el licuado. Pero lo que no quiero que estén, es que estén comiendo aquí. Sí. Que de repente, ¡ay! Se va a escuchar el ¡ay! ¿Por qué? Porque ya tiró a lo mejor comida en la computadora o en el dispositivo que está. Entonces, eso es lo que sí les pido que, por favor, tengamos ese cuidado. Sí. Por eso es de que les doy los diez minutos. No nada más yo. Todos los profesores, les damos diez minutos a todos y a todas. Sí. Para que tengan ese momento con ustedes, ya que están en casa. En el salón de clases, cuando regresemos, va a ser algo distinto. ¿Sí? Y bueno, si se quieren quedar, porque al rato les voy a platicar de las certificaciones también, ¿qué vamos a hacer? Jimena Espinosa, ¿está por ahí tu mamá? Ok. ¿Jime? ¿Sí me escuchas? Enciende tu micrófono, Jimena. No, profesor. ¿No? Ok. No. Recuerda a la mamá que me debe de pasar su número telefónico. ¿O lo tienes? No tengo un sentido. ¿Sí lo tienes? ¿Sí? Pásame ese número entonces, rapidísimo, chiquita. ¿Cincuenta y cinco? Ajá. ¿Treinta? ¿Diez? 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 Ajá. ¿Diez? ¿Diez? Ajá. ¿Ya es todo? Diecinueve. Diecinueve. Te repito número. Treinta. perdón, nos fuimos un momento 30, 10, 68, 19 sí, ok mamá de Ingrid es el 59 59 51 14 98 46 bien, aquí le voy a poner mamá o papá de Ingrid mamá mamá de Ingrid, sale sí, maestro buenos días, ese es mi número para servirle a que estamos también somos nuevas dentro del liceo Ingrid apenas se está incorporando, entonces cualquier cosita no dude en mandarme un mensaje claro que sí mamá, gracias por la confianza y por eso lo hago para que estemos en constante comunicación muchas gracias en cambio que me encanta mucho Diego Diego bañuelos maestro, buenos días buenos días 55 22 22 22 ¿qué pedo? ¿perdón? 22, ¿qué me dijo? 76 76 86 88 88 88 28 28 28 22 7 6 88 28 bien así es maestro bienvenida y muchas gracias gracias me apuro, me apuro porque me está me está comiendo el tiempo sí, este ¿quién está otra mamá que esté por aquí? Kevin Kevin hola profesor, buenos días buenos días soy la mamá de Kevin, soy Diana ajá mi número es 55 30 30 52 52 52 52 de nuevo 43 ok, mucho gusto mamá de Kevin y cualquier cosa pues seguimos en contacto así es, mucho gusto y buen profesor ok, sigo con este José Roberto este yo ya se lo mandé ¿ya me lo viste? sí, ya se lo mandé por el chat ¿por el chat? pero... sí no José, es la primera vez esa es la primera vez que tenemos contacto ¿no está por allá tu papá o tu mamá? este están ocupados pero ¿se lo dictó? a ver 595 114 1452 sale este Brittany José Antonio Abascal ¿cuál es el número de tu mami? prende tu se lo mando bueno, se lo dicto por favor, gracias voy 595 1008 3427 ok, bueno se va a cortar ahorita ya la comunicación los demás que me hacen falta en la segunda sesión les pregunto su número telefónico ¿sale? ¿sí? bueno, entonces los veo ahorita en la segunda sesión chicos 10 minutos nos conectamos a las 10 en punto ¿sale? gracias gracias